Saludos, soy Eduardo Géndez y esta es otra clase más del curso de programación de C++ para Unreal Engine. En la clase anterior estuvimos viendo lo que son los punteros débiles. Hoy vamos a dejar ya ese tema cerrado de momento y lo que vamos a empezar a dar son temas de inteligencias artificiales. Es decir, cómo crear nuestros propios personajes que se manejan sobre una IA usando las herramientas de Unreal. Pero antes de continuar, deciros que tengo habilitado un Patreon cuyo enlace está en la descripción en el cual hay distintos niveles con diferentes ventajas que os puede venir bien y os animo a suscribiros. Repito, cuyo enlace está en la descripción. Y que también ya tengo publicado en la Marketplace de Mepisget mi primer plugin perfecto para crear de manera rápida y sencilla el típico menú de ajustes para proyectos pequeños o por ejemplo Genja, al cual el enlace está en la descripción y os animo a que me lo compréis. Y después de esta parte publicitaria continuamos con el vídeo. Lo que empezaremos a dar en este vídeo sería lo básico de las inteligencias artificiales en Unreal. Primero lo daremos todo en Blueprint, igual que hicimos con los Animation Blueprint y luego lo pasaremos progresivamente en temas más. Ya que la IA no deja de ser un tema complejo, son muchas cosas nuevas, un poco raras a lo mejor de entender o de pesar su lógica y prefiero explicarlo en Blueprint y luego cómo pasar ese Blueprint hace más mal y ver que se puede hacer lo mismo que en Blueprint, pero en temas más. Lo que haremos durante aproximadamente 3 o 4 vídeos será crear una inteligencia artificial básica, lo que haremos si es una configuración y que se mueva el personaje, luego daremos que sigan un patrón aleatorio, luego que perciban al personaje y por último que ataquen el personaje. Y ya luego un quinto vídeo en el que cogeremos todo eso que hemos hecho y lo vamos a pasar a hacer que nada, empecemos con las IAs. Bueno, pues estamos aquí en Unreal Engine y vamos a empezar a crear nuestra primera inteligencia artificial. Para ello nos vamos a ir a Content Browser, a Blueprints y vamos a crear una carpetita donde vamos a meter todo el razonador con inteligencia artificial a la cual la vamos a llamar I. Abrimos la carpeta y lo primero que vamos a crear es un VEHIVORT. Lo vamos a llamar I, por ejemplo, esto, este VEHIVORT es como una especie de nodos que se comunican para poder llegar a programar acciones, es decir, podemos hacer que, aquí decir que mueva a su nuevo personaje, que cuando llega el personaje pues espere 5 segundos, ataque o crear nuestros propios nodos de comportamiento. Aquí nos vamos a meter lo que es el comportamiento de la I. Por así decirlo, el cerebro de nuestra inteligencia artificial. Y repito, lo vuelvo a hacer, que lo he hecho muy rápido. Clic derecho, artificial, inteligente, VEHIVORTREE y tendremos esto. Bueno, primero deciros, perdonadme por la voz, estoy un poco ronco, si suena así muy grave. Vale, continuamos con el vídeo. Vale, para hacer esto primero tenemos que pasarle a los valores, como por ejemplo, cuál es nuestro personaje o qué posición tiene que ir. Esos valores, esas variables, no podemos crear desde aquí, sino tenemos que crear un Blackboard. Para ello vamos a ir a ContentDragor, a nuestra carpeta de ahí, DILT, DERECHO, ARTIFICIAL, INTELIGENTE, BLACKBOARD. Y lo voy a llamar BB de Blackboard. Una vez que lo tengamos creado, le voy a dar aquí SAVAL para guardar, nos vamos aquí, donde pone VEHIVORTREE, Blackboard Asset, y le seleccionamos la que acabamos de crear. Vale. Ahora, como veis, yo aquí puedo pinchar, y aquí es donde puedo tener una serie de variables, las cuales puedo usar aquí para pasárselas a las distintas opciones que creamos. Hay algunas opciones que ya están creadas por un real, por ejemplo, mover una posición determinada, y otra vez podemos crear nosotros. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Blackboard, porque vamos a hacer una inteligencia súper fácil, que básicamente va a saber dónde está la posición del jugador. Bueno, en realidad va a tener una referencia del jugador, eso es lo que podremos cambiar, y a partir de esa referencia se va a mover a la posición del jugador TOLRAC. Vale. Esto es un poco como el principio del vídeo, pan de introducción. Lo primero que vamos a hacer para crear esa variable, tenemos ya creada una que no la podemos borrar, bueno, me lo he dejado, pero no la borréis, por favor, que es la de selfActor, que es la de una variable donde está guardado sí mismo, pues ya la necesitamos para... Pues vamos a crear otra variable, dando aquí a NewKey, ¿Cómo va a ser un actor? Repito, que esto va a ser de momento para el vídeo, ¿Cómo va a ser un actor? Lo vamos a hacer de tipo objeto, la vamos a llamar Player, y donde pone aquí KTP, que aquí ya podemos configurar, si le queremos meter una categoría, porque tenemos varias variables y demás, pues aquí donde pone KTP, ves que aquí hay una flechita, la desplegamos, y donde pone object, lo tenemos que hacer de tipo actor, ¿Por qué? Porque nuestro personaje, nuestro jugador, es Player Caracter, una clase que hemos creado nosotros, que hereda de carácter, que a su vez hereda de pau, que a su vez hereda de actor. Entonces vamos a poner actor, porque no lo limitamos, el actor no da la parte, que limitamos ni Player Caracter, ni Caracter, ni las demás, damos la clase primogénita. Por defecto, las hace uOtjet, o uOtjet en código, que os recuerdo, del vídeo del juego de un real, uOtjet es la clase padre, de todas las clases de un real, cualquier clase de un real, acaba heredando de uOtjet. Nosotros, claro, con uOtjet no podemos sacar, lo que es la posición de un actor, porque ponemos el actor. Vale, le damos a guardar, y ahora vamos a programar, un nodo muy sencillo, para empezar, que, para ello nos vamos a dejar, y lo que vamos a hacer es, arrastrar aquí, buscar este que pone en secuencia, estos son como, donde vamos a poner los distintos nodos, tenemos selector, que es como si fuese, condiciones que elija uno u otro, o tenemos que usar ahora, que es el secuencia. El secuencia, lo que hace es, que si tienes nodos, esto lo veremos en el siguiente vídeo, un poco más elaborado, este, repito, es un poco de configuración, pues, este en el secuencia, lo que hace es, que va a ejecutarlo, todo el rato, de izquierda a derecha, o sea, si tenemos aquí varios, uno aquí, otro aquí, por ejemplo, pues los va a hacer de izquierda a derecha, cuando llegue aquí, va a volver a empezar. Esto es muy útil, para, por ejemplo, para hacer patrones, donde se vaya a puntos aleatorios, las típicas rutas, de cualquier juego, por ejemplo, de ese giro, que sigue un patrón de una ruta del personaje, ¿no? Pues, nos va moviendo, y cuando llega a un punto de esa ruta, le espera 5 o 10 segundos, y luego pasa al siguiente punto. Pues, eso es lo que hace, se va, tendrá uno aquí, por ejemplo, que se mueva a esa posición, espera 10 segundos, selecciona, bueno, vuelve otra vez a empezar, y vuelve a la posición, espera 10 segundos, etc. Pues, es un poco como funciona en el secuencia, en selectores, pues, selecciona o uno u otro, con unas condiciones, que ya veremos, como se pueden poner, ya os digo, que en esta serie de videos, se va a hacer una IA completa. Vale, nosotros vamos a empezar, que es el más básico de todo, que es el nodo, mueve tú, este nodo, como su nombre indica, es para movernos, a una posición, que nosotros le pongamos, la IA, va a intentar buscar, la mejor ruta, para ir a esa posición, y si no puede ir a esa ruta, a esa posición, va a intentar ir a la posición, más próxima, que esté a esa ruta, que ya pueda. Esto es muy útil, porque no lo tenemos que programar nosotros, ya tiene un real programado por nosotros, y es el nodo más básico, le tenemos que pasar claramente, a este nodo, un destino, a qué posición quiero que vaya, podemos pasarle unas coordenadas, lo de hacer rutas, o rutas aleatorias, que vaya a puntos distintos de mapa, lo vamos a ver, o lo que podemos hacer, es pasarle un actor, en este caso, está puesto por defecto, ser actor, lo cual no tiene mucho sentido, que es que se vaya a su propia posición, o sea, no se lo vamos a ver, nosotros, si pinchamos aquí, donde pone, blackboard key, podemos seleccionar, la variable player, que hemos creado aquí, muy bueno, dejar el trim, en move to, lo tenemos aquí, ahora lo que vamos a hacer, es cuando, playa, sea válido, va a intentar, por todos los medios, moverse a esa posición, o a la posición más cercana, y con esto, ya tenemos una IA, prácticamente ya programado, de momento, ya haremos comportamiento, no voy a repetir mucho en el vídeo, por si acaso, para que quede algo, pero ya haremos comportamientos, más elaborados, como, rutas aleatorias, busca personaje, que veas estar en una posición adecuada, lo ataque, etcétera, vale, ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer, es ya crear nuestro propio, charakter, que será nuestra inteligencia artificial, que se mueva, a la posición del jugador, que busque todo el rato, la mejor ruta, aquí ya, en un momento, para lo que es el vídeo de hoy, lo hemos terminado, vale, así que vamos a nuestro, counter drawer, y lo primero, que tenemos que hacer, voy a guardar, vale, ya que guardar, lo primero que tenemos que hacer, es irnos aquí, al blueprint crash, charakter, y vamos a crear, nuestro propio, nuestro nuevo personaje, que va a ser un aya, lo voy a llamar, ahí, charakter, por ejemplo, creo, lo guardo, lo abro, como veis, es un personaje normal, o sea, igual que el jugador, pues esto es exactamente igual, es un charakter, estándar, ok, usa lo mismo, vale, ahora que lo tenemos, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar, a nuestro personaje, que estamos usando, por ejemplo, yo quiero usar este, la primera skin, que me ha salido, de nuestro personaje, que es bélica, y la vamos a colocar, que es, en la dirección, de menos 90, la dirección, que tiene que estar mirando, que estamos aquí, en la flecha, de menos 90, ahí lo tenemos, vale, ahora lo que tenemos que decir, que este carácter, no es un jugador, es una IA, tenemos que especificarlo, para ello, pincho aquí, me voy, abajo del todo, por aquí, me he puesto, un poco de otro, aquí, en la sección de PAU, y tenemos, aquí unas elecciones, autopossess player, es si este, personaje va a ser poseído, por el jugador, en este caso, es activado, porque va a ser una IA, entonces tenemos, autopossess IA, que puede ser, cuando está puesta en el mundo, es decir, si nada más estar a play, está ya colocado en el mundo, o es spawneado, es decir, distanciado, a mi por si acaso, porque imagínate, que queremos hacer un generador, de oleadas de enemigos, es solo poner, place, work or space, o spawn, que es básicamente, si está colocado en el mundo, o si está spawneado, si tenemos las dos opciones, porque es algo, que se te suele olvidar, de repente tienes una IA, que está colocada en el mundo, pero quieres que de repente, esté distanciado, y de repente no te funcione, y que pasa, si está todo, y si te suele olvidar, que es esto, yo lo trajo los dos, y ya está, si lo vas a hacer ya, si estás seguro, que es por uno de los dos casos específicos, pues mejor, vale, ya lo tenemos, y, tenemos otra cosa, que es, IController Class, nosotros como jugadores, tenemos una cosa, que es el Player Controller, que es el que se encarga, de controlar al jugador, pues las CES, tienen lo mismo, tienen el IController, que es exactamente igual, que el Player Controller, pero para ahí es, vamos a creárselo, para ello, vamos a, en nuestra Contreras, y aquí mismo, le voy a dar aquí derecho, Blueprint Class, All Clays, a lo mejor lo tiene, lo tiene, mi minita o así, lo desplegamos, y buscamos, IControl, ahí está, lo seleccionamos, y voy a llamarle, BP, IControl, por ejemplo, y antes de abrirlo, ya aquí, en nuestro character, en IController Class, lo seleccionamos, y se lo ponen, y ya, de momento, porque vamos a tener que hacer una cosilla, luego después, pero de momento, ya tenemos nuestro personaje configurado, ahora, ya por último, nos faltaría decirle, a nuestro, a nuestro, IController, que, que ejecute, el, el, no sé, la palabra, el, 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 para ello, vamos a abrirlo, aquí, este, hay controles, un, controles normal, nos tenemos que ir, a, event grab, esto, estos nodos, yo los borro, los selecciono, y los voy a suprimir, y, damos, he dado clic derecho, para sacar toda la lista, de, de nodos disponibles, vamos a buscar uno, que es, on possess, on possess, este, event, on possess, lo damos, este también lo tiene, el player controller, este nodo, es un evento, que se lanza, o funciona, hacemos más, que se lanza, cuando, este, este controlador, controla un character, o, o un pound, en este caso, puede ser un character, o un pound, si es un jugador, pues por ejemplo, cuando se, el player controller, posee, el pound, de un jugador, en este caso, cuando posee, el pound, que va a ser, una idea, también va a ser un character, pero lo vuelvo a repetir, porque, heredan de, 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 de pound, vale, pues una vez que tengamos esto, que ya, este control, ha poseído, esta idea, que se lo hemos puesto aquí, lo que tenemos que hacer es, que ejecute, este behavior tree, para ello, le decimos, clic derecho, true, behavior tree, se lo seleccionamos, pingueamos el nodo, y, le seleccionamos, el behavior tree, que este es, el que tenemos, B, de ahí, vale, ahora, por último, tenemos que decirle, que aquí coja, al jugador, esta variable, o sea, ahora mismo, no va a hacer nada, para que se nos mueva, para ello, tenemos que hacer, en el player controller, lo tendremos que hacer, en el begin play, así que, buscamos, begin play, y, tenemos que decirle, que, esta variable, que se encuentra, en el blackboard, se le asigne, el pound, de nuestro, de nuestro jugador, para ello, en el begin play, tenemos que coger, get blackboard, aquí lo tenemos, y, set value, as, object, veis, todos los que tenemos, en realidad, son todo tipo de, variables que podemos setear, en este caso, sería, de objeto, nos pide, un key name, que es el nombre, de la variable, que tiene el blackboard, en este caso, sería player, para ello, a mi me gusta, hacerlo, en una variable, aparte, para no tenerlo aquí, escrito, de mala manera, esto, esto lo podemos hacer, poniendo ratón, sobre key name, y derecho, probamos tu variable, y lo voy a llamar, player, key, y aquí, nos ha creado ya, una variable, compilo, guardo, y ya le pongo, de valor, por defecto, el nombre que tenemos, aquí, que será, que es este de aquí, que será, player, y por último, le tenemos que poner, el objeto, que será nuestro jugador, para ello, podemos hacerlo, igual que lo hacemos, en C++, con el, ugameplay static, lo podemos hacer, por aquí, con, clic derecho, para abrir la ventana, de nodos, get, con get player, pow, o es player index, después de ser multijugador, y simplemente, le añadimos, el nodito, y ya con esto, a nuestra ía, le, ya le tenemos asignado, que coja al jugador, y cuando lo tenga, esto de aquí, se va a ejecutar, y va a intentar, ir al jugador, por todos los medios, vale, ya con esto, en teoría, ya estaría nuestra, ya casi preparada, para ello, lo que tenemos que hacer ahora, es ponerla en el mapa, vamos aquí, al testpad, que lo tengo abierto, pero le tenemos que decir, por qué zonas puede ir, y por qué zonas no, porque actualmente, por ejemplo, imaginar que, la ía está aquí, y nosotros aquí, pues vamos a intentar, arreglar la pared, y no pueden, para ello, tenemos que añadir una cosa, que se llama, que está aquí en volumens, que es el, Numb Mesh Bound Volume, y clic, le genera esta cajita, como de collider, con fin, me lo pega al suelo, lo voy a meter un poquito al suelo, y voy a pulsar, a la P, como veis, me muestra un cuadrado verde, el cuadrado verde, es la zona, por la que puedan dar la ía, si no es tan verde, la ía no puede andar por él, si no sale dando a la P, podéis, iros aquí a show, y tenéis que activar, esto de Navigate, y aquí ya sale, y ahora yo puedo coger, este cubo, por eso me estoy alejando poco a poco, y ponerlo a lo largo, de todo el suelo, escalándolo, he puesto la herramienta de escalada, yo he dado a la R, y ahí lo estiro por aquí, y lo estiro por aquí, y si os fijáis, me voy a acercar, ya él ha detectado, por qué zonas puede andar, y qué no, repito, lo que están verdes, por dónde puede andar, vamos a hacer primero, unas pruebas, porque con esto no es suficiente, y lo que vamos a hacer, es añadir un cubo, añadir este cubo, lo voy a pegar al suelo, como veis, automáticamente ya me lo ha calculado, me voy a dar otra vez a la R, lo voy a escalar, para que sea un poco, rollo columnas, lo elevo, vuelvo a dar al acercacín, para que me lo pegue al suelo, y voy a duplicarlo, y hacer como, una zona de columnas más, con control de, lo duplico, unas pocas, voy a copiar todas, las voy a duplicar, y voy a, hacer una especie de zona, así simplona, para que nuestra IA, pueda hacer pruebas, algo así, voy a copiar, todas las demás, que las tengo por aquí, hasta aquí, uy, vale, selecciono todas estas, control B, y las pongo, más o menos, por aquí, así, básicamente, para que tenga algo de obstáculos, lo guardo, y ya, tengo, una zona, para hacer pruebas, para que pueda la IA, como moverse, vale, ahora ya, simplemente, ya que tenemos, un acnes volumen, añadido al mapa, nos hace falta, solo añadir la IA, así que cojo, nuestra IA, BPI carácter, y la arrastro, donde quiero que esté, por ejemplo aquí, y listo, ahora cuando dé al play, ahí tenemos a la IA, que nos va siguiendo, y si, la dañamos un poco, como veis, intenta, como esquivar, esquiva ahí, los objetos, ahí va, esquivando, por qué zona puede ir, por cuáles no, gracias a esto, y ya tenemos nuestra IA, pero, antes de acabar, lo que vamos a hacer, es que se mueva, con el mismo, animation, blueprint, animation, que, que tenemos para el jugador, vale, ahora ya los tenemos que ir, a hacer más más, y si os acordáis, en una serie de vídeos, yo creé mi propio, animationista, pero, no se lo puedo aplicar, todavía, a cualquier cosa, que no sea jugador, por dos razones, la primera, estoy haciendo un cast, directo, a, player character, y la segunda, es aquí, en el, native data animation, que coge, player character, busca una función, propia del player character, que nos obtiene la cámara, y obtenemos, la rotación, pues vamos a arreglar esto, y vamos a hacer, que esto sea genérico, es decir, si no pongo cualquier carácter, que cumpla, las condiciones, de la animation blueprint, lo ejecuto, condiciones, quiero decir, que sea compatible, con los huesos, y las animaciones, que tiene, para ello, es muy fácil, nos vamos, al carácter animationista, en punto h, le ponemos, que sea de tipo, a character, a player character, y creamos, una nueva variable, de tipo, uproperty, que va a ser, uproperty, component, ahí está, como se llama, cambiar component, vale, pues creo esto, y le quiero aquí, su referencia, y, me voy al punto, cpp, lo primero, que tenemos que hacer, es cambiar este cast, a charaster, y lo segundo, es que, esto ya no nos hace falta, lo que vamos a hacer, es, guardar, en el, en el, native, begin play, el componente, de camera component, como lo hacemos, pues vamos a crear, camera component, y vamos a hacer, una, una función, que se llama, a partir del, pay character, una función, que se llama, ping component, by class, aquí le puedo pasar, yo una clase, y me buscará, el componente, y me lo guardará, en la variable, en este caso, le podemos decir, que sea, camera component, ahí está, lo que va a hacer, es buscar, al, ampliar el carácter, si tiene este componente, de camera component, que lo tiene, vale, esto para, esto por un lado, llegar aquí, que cogemos la rotación, en el eje X, simplemente tenemos que hacer, comprobar, si es válido, en, camera component, y si es válido, que directamente, copie, la rotación, o sea, dejarlo así, que lo empujar directamente, la rotación del componente, así, si esto no es válido, por ejemplo, en el caso de las I, es que va a ser en este momento, esto simplemente, no lo va a ejecutar, y listo, voy a entrar a un real, con un parque abierto, voy a compilar, vale, ahora estamos aquí, en un real, voy a decir, que me habrá, los tres últimos, blueprint, y vamos a pasarle, a nuestro player character, a su, eh, su, animation class, que no me acuerdo, cual es, creo que era este, carácter bélica, así que es, ahí está, compilamos, guardamos, damos al play, que tenemos a nuestro, y animada ya, con nuestras animaciones, de nuestro personaje, porque tiene los mismos huesos, y que no para de perseguirnos, es conscientemente, como obviamente tiene la misma velocidad, que el jugador, se la podemos bajar, directamente en el player character, character moment, busco, buscamos en donde pone, más wild speak, se lo bajamos por ejemplo, a, eh, 450, compilamos, y ahora veis muchísimo más lento, como veis, anda un poquito más de espacio, nos da tiempo, tener un pequeño margen, para hacer, ahí, y, ahí lo tenemos, como veis, se está esquivando, todo el rato, esto que tenemos aquí también, si estoy por detrás de estas bolas, no sé si la veis por ahí, veis, vemos como se configura, el light controller, un carácter, para como si fuese, una ella, y como hacer algo tan simple, como que hacer que siempre persiga, al personaje, ya como dije al final del vídeo, perdón, al principio del vídeo, perdonadme, continuaremos durante, cuatro o cinco vídeos, con todo este tema del TGC artificial, pero antes de acabar, agradecer a mis mecenas de Patreon, Andreu Ortiz, por contribuir y ayudarme con este canal, y a los demás, os animo a participar y suscribiros a mi Patreon, cuyo enlace se encuentra en la descripción del vídeo, dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.